13 al 20 de marzo en nuestra querida capital del atlántico barranquilla se inicia la edición 38 del mundial juvenil de tenis pero con una particularidad que ascendimos en cuestión de categoría ahora estamos en categoría y eso es algo que tenemos que preguntárselo al presidente de la liga del atlántico juancho chávez ya lo tenemos allí bienvenidos juancho cómo te encuentras hola carina un saludo para ti muy especial para todos los componentes de la mesa está muy serio del trabajo todos los televidentes y oyentes gracias gracias bueno cuéntanos cómo te decimos juancho juan cómo prefiere cómo prefieres tú eso es como decir pioner o le decimos doctor por aquellos de que es presidente presidente bueno nos escuchas es que rodolfo se pone un poquito pesado está prevenida la vaina sí verdad tampoco hay que hacer tan acartonado bueno oye juancho cuéntanos un poco para que la gente entienda lo que significa tener un torneo de categoría en barranquilla a ver carina nosotros nos habíamos ganado ese ascenso de lujo para la ciudad como el grado a pero por cuestiones de pandemia no se pudo realizar y volvimos otra vez al grado uno muchos de los jugadores de grado a que participaron vienen a barranquilla porque este es un torneo tan importante que es el segundo en la itf que pasa que da doscientos cincuenta puntos al ganador y ciento veinticinco al al segundo o sea que es un torneo demasiado importante para todos los tenistas de aquí salen a jugar el news open de nueva york siguen después para melbourne es algo algo que engalana nuestra ciudad absolutamente cuantos deportistas van a llegar a la ciudad bueno a ver les quiero explicar cómo es la mecánica de este torneo ya hay clasificados perdón veintiséis en la rama masculina veintiséis en la rama femenina qué pasa que el cuadro principal lo con lo componen treinta y dos entonces se están buscando seis clasificados masculinos seis femeninos vienen ciento treinta deportistas a buscar entre setenta hombres y sesenta mujeres seis cupos imagínate eso por eso los puntos son tan importantes claro claro entonces qué pasa que va a haber tenis desde el viernes sábado domingo jugadores para clasificar tiene que jugar tres y cuatro partidos diarios porque esto es un el que pierda va saliendo y así y el que va ganando pues tiene que jugar a las dos horas sigue jugando a las dos horas porque en realidad el torneo ya en cuadro principal comienza el lunes quince pero estas legislatorias este quali es algo fabuloso sí cómo van a hacerlo es decir van a permitir público o solo se va a poder ver a través estamos de circuitos estamos esperando que nuestro alcalde en cualquier momento nos decrete si hay aforo y cuánto va a ser el aforo también lo pueden ver a través del canal de un canal específico no de televisión o es a través la final va a ser por win y por el canal de colombia canal colombia canal colombia señal colombia señal colombia señal colombia y por win que es la final masculina a las cuatro de la tarde estamos peleando para que nos den hasta la hasta la final también femenina antes que no va a ser por win más para no enfrentarlo con el fútbol antes que inicies rodolfo tenemos a cyril gay dos nos estás escuchando si absoluta buenas tardes a la mesa buenas tardes juancho buenas tardes a todos los oyentes mira juancho quería preguntarte también porque hablaste un poco de lo que aporta este torneo y elevarlo de de grado uno a grado a para la ciudad en términos generales pero también hablamos que hace esto para los jóvenes aspirantes aquí en barranquilla y además para los profesores aquí no de que un nivel aún más alto juvenil futuro de estrellas están ahora llegando aquí a barranquilla de esporte eh si interesantísima pregunta decir unas buenas tardes bueno por barranquilla va a participar María Gabriela Mejía María Gabriela Mejía es como decimos eh es de nuestras divisiones inferiores o sea la tenemos desde los siete o ocho años ya ha ganado varios torneos de grado tres grado cuatro grado dos entonces ahora va a participar ya en en el Wilcar para meterse a cuadro principal tiene dieciséis años es un reto muy importante aparte la segunda pregunta de los profesores no solamente los profesores sino los cadis porque en el torneo hay una particularidad eh los profesores que vienen de estos muchachos extranjeros siempre dejan una enseñanza porque hay una especie como de un cursillo a nuestros entrenadores también y comparten experiencias donde también se involucran eh los cancheros se involucran los cadis y y eso es algo muy interesante hoy en día Barranquilla está en la élite del del tenis mundial eh nosotros fuimos calificados en el ascenso grado A donde solamente lo juegan nueve ciudades en el mundo eh Osaka Milán París Nueva York en Latinoamérica eh Brasil en Porto Alegre y Colombia en Barranquilla pero por cuestiones de la pandemia se tuvo que suspender eso pero ya estamos ya estamos para el próximo año Dios lo permite y la viven ya estamos calificados para como ciudad así es Rodolfo yo sé que tú tenías una pregunta para claro sobre el tema con con el saludo nuevamente para Juan Aguchaybe nuestro amigo eh de la presencia de público pues el alcalde el alcalde seguramente tiene la mejor de las intenciones como la ha mantenido siempre con el con el fútbol eh Selección Colombia específicamente pero eso requiere unos filtros el Ministerio de Salud entiendo que es el que que en primera instancia digamos da la el aval en caso dado de que sea así porque sería de los pocos eventos con presencia de público ya se han hecho algunos ensayos en el fútbol en Medellín con barras y tal pero son cuestiones mínimas Juan en ese sentido pues cuál es la información que se tiene porque yo creo que eso es un paso trascendental incluso puede abrir la puerta para los compromisos de eliminatorias de fútbol eh el Mundial de Qatar y también a la Copa América que está un poquito más distante pero bueno el asunto esto va a ser rapido y está embolatada entre otras cosas ambas cosas están embolatadas precisamente por el tema de la pandemia si eh vuelvo y tengo que decir que excelente pregunta también están afilados hoy eh Rodolfo eh súper interesante la pregunta también como la de Karina como la de Ciri eh esto pasa por no solamente por el filtro del Ministerio de Salud la Secretaría de Salud de Barranquilla esto también pasa por el Ministerio del Deporte claro son cuatro o cinco filtros que hay que pasar después pasa por la Secretaría de Gobierno también tenemos eh algo que se llama el PMU las siglas son eh puestos de mando unificado PMU donde está socorristas ambulancias desfilidadores eh todo el equipo de bioseguridad entonces ya lo están analizando todo 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 es más me atrevo adelantarles que eh el tenis que comienza el quince aunque la cual y es el trece eh el ya está incluido nuestro nuestro mundial en el paquete de solicitud que mandó el señor alcalde o sea él él es el primero que está a la expectativa y a la espera claro de que nos den algo de aforo eh porque eh parece increíble este torneo viene eh deportistas de todo el mundo sin sin temor a equivocarme eh y entonces muchos muchos están pegados a los tabloides a los noticieros a a a a los resultados como están en Barranquilla y nosotros estamos en la en la gestatura de prensa mandando informes constantemente de los eliminados de los clasificados de cómo van los cuartos semi y quién es la final eh Juancho con el saludo Correal te saludo Juan Carlos Rocha ¿cuántos colombianos participarán en este circuito? eh bueno eh bueno ya está listo eh por parte de Barranquilla eh está María Gabriela eh Mejía que es nuestra nuestra carta a mostrar eh por Colombia eh viene eh Valeria Carreño que está radicada aquí en en Barranquilla es número tres cuarenta y dos del ranking eh cuando yo les digo tres cuarenta y dos estamos hablando sobre 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 cinco mil sobre cinco mil está Isabela Rivera también que está cinco noventa y dos en el ranking eh y vienen muchos ranqueados eh también eh de otros de los países que imagínate vienen ranqueados número diecisiete de Estados Unidos ¿cómo? de Estados Unidos es el número diecisiete sí eh se llama eh Mason eh número diecisiete sí eh de Estados Unidos vienen son los mayores participantes vienen veintiuno imagínate Mateo veintiuno Juancho gracias por estar aquí con nosotros eh ¿cuál es el proceso logístico de la logística de acomodar todos estos jugadores de diferentes países del mundo con situaciones también diferentes eh en temas en temas del del de la pandemia sí eh vuelvo y digo otra interesante pregunta buenísimo te tengo te tengo una mejor todavía mejor después eh ok el procedimiento es el siguiente Mateo y los que están en la mesa los deportistas vienen con prueba PCR a cuarenta y ocho horas en Barranquilla el señor alcalde nos ha puesto a la Secretaría de Salud un laboratorio dentro del parque de raquetas ¿por qué? al mínimo síntoma pum enseguida y lo más importante de la pregunta que hiciste Mateo cuando el que esté eliminado que se tiene que ir para Nueva York donde continúa esta gira tiene que llegar a puerto desembarque con prueba PCR entonces nosotros aquí se la vamos a dar prueba rápido a dos horas para que salgan con completa tranquilidad no y los mejores talentos llegan con básicamente con un combo llegan con entrenadores llegan quizá con sus padres ¿cómo manejan eso? ¿hay un límite? no en esa categoría que ya es casi semiprofesional no hay límite es más aparte de entrenadores y de físicos y de su uno que otro padre que viene vienen filmadores ellos traen su filmador particular para las redes sociales porque ellos están mientras el entrenador está viendo una cosa el que está filmando está viendo otra entonces ellos acoplan eso y le están corrigiendo o viendo que están haciendo bien bueno en el tenis perdón Karina en el tenis es el único deporte en que el entrenador no puede ni gesticular ni hablar ni nada así es mudo o sea Maranto Pérez serviría como buen no no podría una pregunta más rápida Serena Williams tuvo una situación semejante precisamente una pregunta muy rápida pero sí muy rápida ¿cómo están los bain en el estadio? todo súper bien los camerinos todos eso es un ejemplo lo que pasa es que cuando Juancho me hizo un tour del estadio lo primero que me mostró fueron los bain entonces bueno quería de todos modos las imágenes que ustedes están viendo fueron filmadas por la gente de producción aquí de satélite y bueno yo sé Guti tienes una pero Cyril estás muy callado me preocupa Cyril que todo el mundo tuviera su oportunidad de preguntar de verdad mira la pregunta que yo tengo es lo siguiente salir un poquito digamos para nosotros es el evento el evento es y el crecimiento del evento también es síntoma del crecimiento del deporte aquí y ahorita siento que hasta cierto punto el tenis es víctima de su propio éxito en el sentido que digamos que se necesitan más instalaciones se necesitan más sitios donde practicar el deporte para que se siga expandiendo que que han hablado con el alcalde y y y con la gobernadora sobre ese tema sí otra gran pregunta el alcalde está haciendo unos proyectos dentro de la ciudad para expandir el tenis él se ha dado a la tarea de mirar la expansión que ha tenido nuestro deporte y la gobernadora Elsa Margarita Noguera está en varios municipios del departamento del atlántico buscando los terrenos adecuados tú bien sabes decir que construir una cancha de tenis de polvo ladrillo es difícil no se hace así como meter cemento y tal no porque sabes que eso hay que ponerle tuberías para desagüe del agua cuando llueve que haya buen trenaje y en fin son una cancha mide una sola cancha mide 640 metros o sea que el terreno que se tiene que adecuar es grande si van a ser 10, 12 canchas estamos hablando de mil y pico de metros de miles de metros pero los proyectos ya están en camino bueno los vamos a estar viendo Benjamín Gutiérrez buenas tardes Juancho o señor Juancho para preguntarle sobre otro tema la masificación del evento como va a ser el tema con la prensa donde podrán hacer las acreditaciones para preguntarle a los participantes entonces que quisiéramos saber si hay alguna página si hay algo para tener una información y llevar esa información a muchas más personas otra gran pregunta Guti Manolo Ortega el jefe de reacción de deportes del colega de ustedes del Heraldo es el jefe de prensa pueden llamarlo se pueden inscribir con él ya les va a pasar invitación a partir del lunes a la rueda de prensa que me adelanto para decírselo es en el parque de raquetas a 9 y 30 de la mañana el día 11 9 y 30 de la mañana 9 y 30 de la mañana la rueda de prensa 9 y 30 parque de raquetas como siempre se hace un día antes de comenzar la quali ya les va a llegar la invitación Manolo se va a comunicar con ustedes y todo lo que tiene que ver con prensa no hay ningún problema tienen su zona de prensa en el parque en el estadio y en todo el parque pueden estar recorriendo las distintas canchas donde va a haber los partidos así es ahí el que pierda va saliendo yo quería aprovechar para también comentar que programa satélite patrocinó las camisas que van a usar los árbitros los jueces y el staff de de la liga el staff deportivo así que no sé si tenemos fotos ahí vamos a mostrar fotos de la camiseta de satélite de la mesa de trabajo bueno ya la camiseta llega esta noche es la cara de guti atrás de la camiseta no 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 para nada ahí están las camisetas así que van a verlo lindísima lindísima ya la hemos visto muy chévere eso va a estar en el hotel dan en toda en la rueda de prensa va a estar en todo lo que es el parque de raquetas jueces árbitro personal administrativo todo el mundo tiene que lucir la camiseta así es bueno muchas gracias de antemano de antemano de antemano muchas gracias a Fidel a ti Karina a todos por este apoyo tan incondicional que han dado al tenis no definitivamente además porque amamos el tenis creemos en ese deporte la verdad que ver todos esos niños jugando todos los días es algo increíble y queremos que se abre a más personas de todo tipo que tenga más acceso al público muchas gracias un abrazo para ti Juancho y mucha suerte este 13 de marzo gracias Juan ok como no gracias muy amable a todos